La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alianza Cívica en Nicaragua continúan manipulando las cifras de detenidos en el contexto de las violentas protestas del año 2018. De acuerdo a investigaciones preliminares de la Comisión de la Verdad y la Justicia, más de 60 personas encarceladas por delitos comunes han sido incluidas en una extraña lista de la CIDH como presos políticos. Uno de los casos es el de Irlanda Odina Jerez Barrera, condenada el 16 de noviembre del año 2016 por el Juzgado Noveno de Juicio de Managua, a cinco años de prisión por intentar robar una propiedad ubicada en el populoso mercado oriental de Managua, junto a otros delincuentes que se encuentran prófugos de la justicia. El 17 y el 18 de julio del 2013, ella quiere inscribir la propiedad con una escritura falta, el cual fue elaborada por el doctor Cisfrido Gadea Castro, en conjunto con el señor Richard Antonio Talaver Orozco y con la señora María Teresa Romano Urbina. Una escritura falsa que yo jamás había vendido y en el cual ellos quisieron inscribir en ese momento, del cual no pudieron hacernos. Pero en el 2015 logran de nuevo ellos querer intentar inscribir la propiedad en el registro público. Ahí es donde nosotros entramos en acción con mis abogados a iniciar un proceso de un juicio de estelionato y de falsedad de documento. En la tramitación de esta acusación, se logró obtener una sentencia condenatoria el 16 de noviembre del año 2016, en la cual, entre otras cosas, se fallaba como culpable a las cuatro personas, entre ellas a Irlanda Undina Jerez Barrera, y se le condenaba por el delito de usurpación de dominio privado, se le condenó por seis meses de prisión. Por el delito de fraude y simulación, se le condenó por un año y seis meses. Y por el delito de estelionato, se le condenó por el término de tres años. El total son cinco años de prisión. La víctima rechaza la manipulación de su caso y donde se pretende liberar a Irlanda Jerez, quien ha sido acusada y condenada por el sistema judicial desde años anteriores. ¿Qué es lo que nos sorprende a nosotros en este momento? De que hemos escuchado con insistencia de que a ella quieren que se le valore como una detenida bajo otras condiciones distintas a una red común. En principio debemos dejar claro de que ella es una red común, ella es una delincuente común, ella cometió delitos de orden público y por eso fue encontrada culpable, por eso fue condenada a estos cinco años de prisión. Ella tiene una condena por un delito que cometió, un fraude, un robo. O sea, yo no veo por qué la tienen que sacar. O sea, ella tiene que cumplir. Yo ahí eso, lo que digo que las leyes, pues tiene que respetarse. Este es un caso más donde queda evidenciada las mentiras y la manipulación de la CIDH y la Alianza Cívica que quieren excarcelar a una serie de delincuentes haciéndolos pasar por supuestos presos políticos.